Hola, mi nombre es Isabel, tengo 47 años, sufro de lupus y tengo primormialgia. Y a través del lupus me vino la primormialgia y la alopecia y he perdido parte de mi pelo. Vivo muy deprimida y mucha vergüenza. He recibido la noticia de Krales, que quiere hacer algo para mí, arreglarme mi, por mi me pego. Si ella logra hacerlo, porque es un poco difícil con mi condición, voy a estar muy feliz, sería un cambio. Porque, como se deben imaginar, es muy difícil para vosotras las mujeres. Ahora me da un poco de vergüenza, pero vamos a ver qué hace Krales. Y le vamos a enseñar un antes y un después. Hola, estoy aquí en Krales, que me ha dado la oportunidad, me eligió entre tantas personas que como yo tienen un mismo problema. Y estoy súper nerviosa, muy agradecida, súper contenta, esperando que Krales me va a arreglar, me va a arreglar mi pelo. No sé ni qué decir, de tan contenta que estoy, agradecida y nerviosa. Y confiada en Dios y en Krales, que yo sé que hace muy buen trabajo. Muchísimas gracias, mira. ¿Dónde está el parado? Bien, entonces, ¿cómo es que lo quiere ver este pelo? Todo está entramado. Ok, yo le guardé este cabello. Vamos a hacerle su cabecita, vamos a pasar con el cambio de Isabel, así que ya ustedes van a ver lo necesitar. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí le tenemos a Isabel, con su bello cambio ya. Ella no se ha parado de llorar el día en completo, mirándose su transformación. Entonces, esta es otra de nuestra historia. La mano ha sido una sonrisa, es más que eso, es seguridad, es todo. ¡Gracias! 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 Bueno, tengo para decirte que para mí es un placer yo poder brindarte. Hoy no te has reído, pero yo sé que tus lágrimas son de felicidad. No, 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 mi alma, mi cuerpo, todo, 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 todo. Yo estoy muy feliz. Yo no me cuido la última vez que yo vi a ir a Barcelona, por vergüenza. Solamente no te voy a venir a responder, porque en verdad es vergonzoso, es duro. Pero hoy ha sido un cambio, estoy feliz, es que quiero llorar, quiero llorar, pero es que estoy tan contenta. Estoy tan agradecida, Dios te bendice mucho, Dios te ha dado un ton tan grande. Ojalá haya muchas personas que tuvieran la oportunidad. Esto es una oportunidad de vida, más que todo. Yo estoy muy agradecida, agradecida a ver con ustedes. Muchísimas gracias.